En este vídeo fuimos a hacer freeride a la cordillera de la Araucanía. Allá nos recibió nuestro amigo Robert en sus instalaciones y nos preparamos para subir el volcán Soyipulli. Ese día estábamos equipados como nunca, unos amigos querían grabar y sacar material audiovisual y yo tuve la oportunidad de ir con la 715 y con la Zurrón. El resto del equipo subió en el buggy con todas las bicicletas y así fue como empezó un tremendo día de exploración. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira para adelante ¡Qué filete! ¡Qué divertido! Yo pienso 80 y me guía muy divertido por arriba Se basó Me hago una moto pero se puede jugar con ella porque empieza a agarrar velocidad de repente Los paisajes ahí arriba son tremendos y ya que le queríamos entrar con respeto a la montaña le preguntamos a Robert que era el guía en qué lugares se podía andar y en cuáles no para mantener un orden en el lugar ¿Aca se puede rayar un poco? El lado izquierdo sobre todo hay que investigar ¡Ojo! Esta punta en la que estoy parado acá los chicos la van a estar andando más adelante en el vídeo ¡Bienvenido cabros! ¡Atención, al rango de la laucanía! ¡Atención, al rango de la laucanía! ¡Bienvenido cabros! ¡Bienvenido cabros! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido cabros! ¡Atención! el oscar también andaba con surrón y con bicicleta pero él le había encargado la surrón para la bajada a uno de los fotógrafos y yo realmente no había tenido nadie a quien encargarle mi motito así es que calladito metí unas correas en el pick up del buggy y con eso pude concretar mi plan oculto de poder dejar la surrón en el buggy para poder bajar en mi rígida cabrón alguien me ayudaría a levantar esta guada el filete muchas gracias me gusta que el filete me va a molestar que barzo este paseo si que está lindo en este punto la comodidad del buggy se acabó la surrón se quedaron abajo y tocó pedalear, empujar y caminar todo esfuerzo iba a valer la pena porque arriba de la punta donde íbamos nos íbamos a encontrar con unos paisajes hermosos oh está congelada que lindo saltar arriba de uno de esos hielos es cero recomendable porque si se llega a partir se va a desequilibrar y se va a morir todo tomé mis riesgos y salté lo más suave que pude flotaba arriba del agua ah 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 se pasó todo ya el agua quien ya tienes temetera ah ah a ah ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay! Me quedé un gano de meterme igual, güey. ¿Está calentita? Conserva la respiración. Debe estar paquito la... Se me había cortado el video, no sé, de nuevo se había cortado el rey, se repite la toma de cotas, tengo todo el cuerpo congelado, como me hace, que tenía ganas de hacer esa weá, no es imposible para nada Buena cosa, 30 segundos de haber estado, bueno, la respiración es esencial, profundo y controlado ¿La respiración? Sí, porque si no empieza ahí, y ahí entra, ahí escalaste Otra cosa, gran recuerdo, muchas gracias Agradecido y todo, el día estaba recién empezando y ahora se nos venía la bajada Ok, esta divertida está Bien, eso está que increíble man, no voy a creer donde estoy andando caí arriba una piedra que se me metió en el zapato esa es la line para la izquierda está buena esa roca yo la mandé para la izquierda así bueno qué bendición que dejas en cero con la media derrapada que te pasa que el otro día estaba bueno, ancho, no ancho jajaja jajaja casi me mato ¿por qué? en otros ruedas hicieron así porque te iba grabando y doblaste justo el lugar está espectacular aquí no puedo meterse ahí acá está toda la curva ¿es que se está escuchando? sí no, no no, no no, no no, no no, no Files de la cleta rígida, güey. Seguían para todos lados que querían llevar. Mira como de ahí abajo, mira como casi nadó, ya muy rápido. Files. ¡Qué pilete! ¡Drimpeé toda la curva, güey! Se pasó como pasa por arriba todo. Y me siento seguro porque si lo único que me falta es la suspensión atrás, va a ser Endurera, Endurera doble. No puedo creer la historia que acabo de decir, pero bueno, creo que se auto explica. Ahí sí te tardan más piletes. ¡Rápida, güey! No está, se pasó. Se pasó. Se pasó. ¡No, güey! ¿Tienes un poco de freno? Si Le Te Necesito descansar y se vende Se paso la wea Está lleno de palo en el piso Como suena Llegando abajo se repetía la logística Así es que tenía que bajar la zurrón Para poder subir en ella Volver a subir la bicicleta Y partir para arriba una vez más Segundo Raúl La prendí Y cuando la prendís Tenés que esperar como 2 o 3 segundos Si no, si tocáis el acelerador no te deja acelerar Si se te cae lo mismo, la tenés que apagar Y prender y esperar Claro, ahí está apagada Ahí está prendida Si yo muevo este, ya no me va a dejar ¿Cachai? Entonces la apagáis La prendí, esperáis un poco Y ahí tenías el acelerador ¿Y los frenos o bici? Ya, y esto que weas son Modo Sport Y modo Eco Ocupa S ¿Nunca las hay probado? No ¿Freno delantero y freno trasero? Si, trasero, aquí como la bicicleta Si, porque no tiene embrague Claro Tenés todas las manos Acelerador Y freno Ahí están dando Está lista BING 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 Las partes paradas, si te sentáis y aceleráis, tenéis que mantener la rueda delantera. Yo sé que en la GoPro algunos de los segmentos del camino se ven planos, pero eran bastante parados, así es que para no exigir el Jeep en exceso, el Rover le pedía a los chicos que se bajen y caminen un poco. Impresivo. A mitad de subida nos descolgamos para abajo con Robert en la Surrón para ir a explorar dónde estaba la entrada de un sendero maderero que Robert había descubierto antes. ¡Oh, qué dura la araucaria! 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 ¡No, qué dura la araucaria! El zurro, carguense a la izquierda, van a morir todos, dice. No te creo el agua es que estamos haciendo, cacho donde estamos, gracias, gracias, gracias. El reino de la Araucanía. Empezamos a enlazar el que hicimos región. No me quiero ir más para abajo, más para abajo no, más para abajo no. Ahí pasamos, ahí cruzamos. Acá no creo que pueda subir de vuelta así. Vamos a dar la vuelta por detrás. Lograda la conexión y marcada. Casi hemos movido el chico. ¿La diste? Sí, la diste. ¿Hasta abajo o abajo? Está marcada. ¿Hasta abajo o abajo? No, hasta la conexión y ahí conectados para abajo. Está buena. Filete. Vamos a hacer un cambalache. Muchas gracias, señor. Arriba, arriba. Oh, que está bueno esto. En este punto nuestros amigos querían hacer algunas tomas, así es que tuvimos la oportunidad de sesionar un lugar y probar distintas líneas en un lugar que iba a quedar habilitado para la creatividad de cada uno. Está tirando line para abajo. Está tirando line de a uno parece. Perfecto. ¡Vamos! 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 ¡Qué divertido! Cuerta. Buena, buena. Fuerte y derecho. ¡Apancha! Van haciendo distintas líneas. Claro, y en un pedacito puede haber creación de todo tipo. Mira, mira, mira. Ah, crank flip. Nos pusimos a truquear. Para la bajada, ahora nos tocaba tratar de conectar todo lo que habíamos hecho desde arriba hasta abajo. ¡Lárgalo! Está girando. ¡Lárgalo! 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 Casi la pierdo abajo. Esta está súper buena. No, pero esta está todo el rato. Igual por experiencia propia, bajaría hasta la base a mirar porque ya me he reventado por no mirar abajo. Porque es engañoso y acá se ve de una forma. De repente los volones se ven chicos. Claro. No, y de repente no frena como creís. Agarráis vuelo y te vas y no sé. Afirmate hombre. ¡Lárgalo! 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 ¡No! ¡No lo veo jeune! ¡No te lo veo! por acá conecta la línea Cacha, la weá escondida casi me pidió ¿Turrón entraron? No Sí ¿Turrón entraron? ¿Turrón? Sí ¿Turrón entraron? ¿Turrón entraron? ¡Túrbamos! 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 tranquila ¿Dónde estás acá? No, ahí no lo veo. Oh, no te creo en la vacileta. ¡Oh! ¡Pate cabra, güven! ¡Oh, esta base sí que está hostil! ¡Oh, pat! ¡No le parece! ¡No le parece! ¡Rama, rama, rama en la caleta! ¡Rama en la bici! ¡Oh! ¡Oh, you got it! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí se le va! ¡Bloqueando ruedas! ¡Qué bacán poder estar haciendo! ¡Me está gustando mucho esta vela rígida! Comparado con cualquier doble es mucho más accesible. ¡Esta cuestión se mueve, güven! ¡Esto va a parar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soltándole! ¡Bueno, ya me pago! ¡Oh! ¡Para la derecha esta bici es estable! ¡Para las curvas hay que acostumbrarse un poquito. Siento de doble un poquito menos ágil que la nega. ¡Se pasó! ¡Va! El puro está acá adelante, nos quedan 5. ¡Vámonos! � ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Palo! ¿Este tiene pinzada? ¿Este agua vendida? El rodepijo está despecado No, no es ¿Este agua? ¿Estaba allá? ¡Pasaste por el río! ¡Papá! 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 ¿Algo que tengas para decirle a Raúl? ¡Papá! 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 Llegamos arriba una vez más y a uno de nuestros amigos se le ocurrió mirar una línea que realmente varios la vimos desde arriba y muchos dijimos no él dijo que sí y créanme fue el momento más tenso del día porque un error ahí arriba ¡Oh, no! No pintaba nada bueno ¡Buenísimo! ¡Impresionante! ¡Se respalda igual que el nivel de fondear, hermano! Y no se la tiró una vez, se la tiró dos Luego del momento más tenso del día Ya nos quedaba la bajada final Así es que solo quedaba aprovecharla al máximo Doblo y desaparezco, probablemente Hay demasiadas formas de hacer este pico en el de la tormenta ¡A Patreon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es para la izquierda, para la derecha se vuelve un cortado Es para la derecha, para la derecha Es para la derecha Es para la derecha Oye, a ver el video Fue un tremendo día, le quiero mandar un saludo a todos los chicos que estuvieron A Robert y a su familia que nos recibieron Y creo que eso es todo por el video de hoy Así es que lo único que me queda por decir es que si te gustó, dale un like Si tienes algún amigo que le gustaría ver cómo se comporta una motito eléctrica en la alta montaña O la rígida 715 dándolo todo en las bajadas Compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!